La avaricia es parte De un sistema trivial Tanto tienes, tanto vales Es el nuevo orden mundial Tú eres un ser genial Todo en ti es material El mundo es un gran banco Y un inmenso capital Y la usura te acompaña Todo en ti es material Egoísmos te alimentan ¿Qué más puedes esperar? Tendrás lo que sueñas Tu casa en el Arrayán Pero olvidas algo Mi alma no podrás comprar No se vende ni se venderá 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 Y la usura te acompaña Todo en ti es material Egoísmos te alimentan ¿Qué más puedes esperar? ¿Qué más puedes esperar? Tu avaricia sin control No tiene perdón de Dios Tu avaricia no es justicia No das pan Solo lo quitas Pero hay algo más Que solo tú quieres usar La avaricia de ser dueño De la ley y la verdad Tú eres un ser genial Todo en ti es material El mundo es un gran banco Y un inmenso capital Y la usura te acompaña Todo en ti es material Egoísmos te alimentan ¿Qué más puedes esperar? Tu avaricia sin control No tiene perdón de Dios Tu avaricia no es justicia No das pan Solo lo quitas Tu avaricia sin control No tiene perdón de Dios Tu avaricia no es justicia No das pan Solo lo quitas Tu avaricia no es justicia No顆 No Beetle NoLink Enseñ46